Ojo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, compramos el lote No lo equipamos Esta también ¡Hostia! ¡Le he matado! Sí Oh, puede hacer combo Otro ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Ahí está ¡Ojo! Ahí está ¡Qué guapo! ¡No! Que a la Delta más guapo, chaval Si completas todas las misiones te dan S a la Delta Y la tienda Verus y Goku están en un lote Y luego están en el lote de Vegetta y Bulma O sea Al allá de que tenemos 2700 Vamos a pillarnos este pack A ver los estilos previos Super Saiyajin Saiyajin azul Ultra Instinto, vale Pero están guay Pero están guay, eh Y a ver el baile Se transforma en Super Saiyajin Muy guapo Ahí está Verus Pues vamos a pillar este lote Ahí está Compramos el lote Nos equipamos Ese también Ese también Y ese también ¿Cuánto estaba yo? Ojo ¿Qué es eso? Ganar con la Corona Ah ¿Dónde vamos? A la islita esta Ah Kamehaus Pues ya que era que estaba al lado Pues ya que era que estaba al lado Hostia que guapo Mira Miguel Mira Mira lo que se acerca, Miguel Y si lo tiras ahí al tiburón y... Y te montas encima No lo sé Oh Si le mataban Nos da algo de oro, eh Pero los bachillitos ¡Hostias! Suelta, suelta Tengo que iría a la islita Tengo que iría a la islita Que tiene más seguridad ¿Los hemos matado? Si ¿Por qué le arrepentamos dos tan rápido? Ojo Quírate el dorado Hostia tenemos Un duelo aceptado aquí alante, Miguel Aquí, aquí, mira Al de atrás Una, dos, siete Ya me tiene una bala, le da Por el tiro, eh No está nada, eh Roto Una bala está, eh Vale Me voy a tirar hasta delante a mí Vale, 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 vale Le va un lobo Está malo No está aguantado Le he roto Muy tocado Oh Como le he caído del cielo, tú Sabes que así te quita ¡Hostia, el duelo! Sí, podré volar con el duelo Va a aparecer ahí dos ¿Se puede subiendo? Sí No, no ¿Le he disparado o no? No, vamos para aquí arriba Tú, va algo dorado Van ahí, eh Le disparamos, mira Aún no sé si seas 60 30 Ahí está Voy a meter la nube por aquí, eh Au Voy a meter la nube con el... No, no se puede con el lobo Vuelo ¿Dónde vas? Hay gente ahí Ostras, sí, sí Hay gente ¿Uno muerto? Ostia, más gente constante No hay gente, eh Aquí atrás Cuidado con el otro, eh Ostras Cuidado atrás, eh Saltan Tía, qué subfusiles es este Mierda, tío Está tocado este, eh ¿Se va a tener que ellos? Me han rematado a mí Ah, no, que está el otro Ese es el que me ha matado a mí, tío Pensaba que lo hayan matado A 50 de vida, tío Vale Han caído dos Buah, me han reventado Ostia, como me están reventando ¿No ha muerto? Lo tengo que seguir, creo ¿Cómo? Hasta abajo 28 82, eh Ostia ¿Por qué iban tan cargados, tío? Ah Hay gente arriba ¿Dónde? Aquí Ah, sí, la roca Me he dado 48 veces Joder, ni una bala, tú ¿Qué le hacen, tío? ¿Qué le hacen, tío? Pero bien se le ha dado Tío Buah, le he dado un huevo ¿Estoy yendo? No está a nada Ostias WTF ¿Qué le ha dado uno o dos? Eran dos Ah, pero le han matado a uno, ¿no? Sí, le han matado a uno Sí, le han matado a uno Mata con un subjusito dorado, tío Es verdad, tú El Kamehameha Somos tontos Me han dado el radar Su idea de nivel Ojo, me han dado el ala delta del dragón ¿En serio? Sí Y el potenciador de Ki De Ki Ok, vamos aquí Pero en la tele lo televisaron En Movistar O sea, si vean salón lo veo, pero... Si quieres, pilla tú esta grieta Hostia, viene gente, eh Sí, es que sí La rueda, la rueda Vamos en grieta Vale, la activo El Kamehameha Uno me ha disparado, a mí cerca Es este de hoy ¿Está bien? Sí, pero se han parado Me dispara Vale, de aquí Hostia, otros Me he metido en un tubo En el de basura, en el del baño Hostia, que están aquí ¿En serio? Uno reventa Hostia, desde arriba Tengo otra grieta, eh Espera, remato y Mira, mira Ah, ya le veo Este está solo, yo creo Bueno Me he reventado Es que hay trobas arriba Son dos fly y otro abajo Miguel, me tiro grinta, eh Vale, vale Vámonos al punto Y aquí que hay minas Tengo splats de esos, eh ¿Qué quieres, eh? Va Te lo tiro, eh No, 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 espera Espera Comprar mini Joder, que no me deja comprar mini Cuando te digan Nos tiras Va Sí, vamos a por ellos Voy a usar el Kamehameha Hostia, le he matado Tío ¿Le has dado? Sí Mira, otro ¿Dónde? Ah, se tiene que recargar Hay gente ahí para la zona, ahí Sí, sí ¿Y si hago así? Ha saltado, ha saltado Hostia, me disparo por acá, está bien No sé dónde está ¿Está por ahí? Sí No sé Está aquí, mire Oh, puede hacer combo, otro Dios ¡Qué guapo, otro! ¿Le has matado? Le he matado, Miguel Pues tiene compañero, creo, eh Qué loco Está atrás el compañero 3, 2, 1 Hostia, se lo puedo excusar, yo creo Hostia Hay uno aquí abajo, Miguel Hostia, ese tiene más fan Hay otro aquí, bien Hostia, qué gusto El primero es salir el Ajax Hostia, me humillan, eh Está el otro aquí, esperándome, eh Ha bajado Me pira a pincificados, eh Vete si puedes Va, va Ha echado un mini Conforto con el Ajax Eh, aquí tengo uno Enfrente, mira Aquí Cuidado con las ventanas, eh Ah, esperad, eh Que es un bot No Ah, pues dale Mata más No van a estar tomando los bugs Hay uno cerca, eh Hay uno, aquí Conmigo Son dos Son dos No, no puedo No, 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 no No, 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 no Nada, no bajes Solo de verde Y lo que antes Está mal y queda los dos, eh Ah Qué razas, tío No sabía que era un bot Ahí No hablo No, 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 no No, no, no